¡Hola amigos del canal! ¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¡Hola amigos! ¿Qué tal todo? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Monster Truck. Aquí les tenemos que son muy chulosos. Y hoy el vídeo va a ser muy especial porque, como a mi padre y a mí nos gusta el fútbol normal y el fútbol americano, o rugby como lo queráis llamar, entonces lo que hemos hecho va a ser unir los dos pero con Monster Truck. Venís por aquí que os lo explico. Bueno, lo primero, aquí tenemos la pista que tanto nos gusta de 6 en línea, la de toda la vida. Muy bien. Y entonces vendrá por aquí, aquí un poco de adorno. Y aquí es la parte buena, ¿vale? Porque aquí ves este balón de fútbol con esta cara de osito kawaii, muy chula, y un balón de rugby blandito, ¿vale? Entonces lo que haremos será poner uno este o este o este aquí, ¿no? Y el participante, el giradón de quiere ponerlo, ¿no? Para que cuando venga el coche lo impulse y si es este, pues tiene que intentar pasar por aquí y si es este, pues por ahí. Claro, o sea, que si es fútbol, portería. Y si es el reto de rugby, o fútbol americano, tiene que pasar por aquí, ¿sí? Y ya está. Es muy complicado, ¿eh? Un puntazo. Sí, es complicado porque ponerlo en la portería. Vamos a tener portero, mamá, vamos a tener portero, y un defensa, para ponerlo súper difícil. Y las reglas de estos juegos son muy sencillas, ¿vale? No, es vacilar. Cada participante, bueno, aquí tenemos el coche, le voy a dejar por aquí, ¿vale? Cada participante va a tener que escoger al principio dos coches, imagínate que yo coge estos dos, y mi madre coge estos dos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, uno va a ser, ¿no? Seguramente sí, va a ser uno para fútbol y el otro para rugby o fútbol americano. Eso es. Entonces lo que haremos será ella, yo que sé. Bueno, no, eso para el que tira y el que... Sí, vale. El que está defendiendo, pues para... En el fútbol para defenderlo. Sí. Ahora, como vamos a empezar con el fútbol, bueno, yo empiezo, a ver, tú elige dos coches. ¿Yo? Sí. A ver, mira, tenemos unos coches, a ver, elige... Este. Un trozo al coche. Este y... Este. Y el big club, bueno, ese es muy bonito, ¿eh? Son muy bonitos los que has elegido, Adrián. Y todos azules. Pero, ¿qué me dices de este? Este sí que es preciso, ¿eh? A ver, el del equipo Hot Wheels. Equipo Hot Wheels, que me gusta mucho. Y este que también me parece muy espectacular. ¿Ese cómo se llama? ¿El Wreck? El Wreck, no, un zombi o... No, no, no. No sé, no me acuerdo. Tienes que aprender. Y mi primer coche en la carrera es el del equipo Hot Wheels. Le voy a colocar aquí. Y Adrián va a poner los... El portero y el defensa. El portero y el defensa, así que voy a elegir a este que es los grandes de portero y esta defensa, así que... Defensa le voy a colocar estratégicamente en un punto para que no pase... Vamos, vamos a calcular más o menos la mitad. Va hasta aquí. Ahí. Pues aquí le plantamos. Y el portero, como esto ya está cubierto por el defensa, vamos a ponerle aquí. Estas son mis técnicas matemáticas, muy complejas, pero bueno, estábamos que puede pasar por aquí en medio, pero da igual. Fijaos que ha puesto los dos ahí para que se vea más de costado y ocupe más espacio. ¡Claro! Pero aquí todo es posible, ¿eh? Y yo voy a poner mi balón de fútbol... Espérate, espérate, que necesitas la base. La base. ¿Dónde la quieres poner? Aquí. Aquí. No hace falta ahora, ¿eh? ¿Qué pones? Sí, hace falta. Ahí. Vale. Espera, que pongo la canita de osito kawaii. ¡Wiii! No, ponte mi. ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Kawaii! A ver, a ver. ¡Piii! ¡Piii! Carmen, que viene el equipo Hot Wheels. ¡Una, dos, tres! ¡Wiii! ¡Toma! ¡Toma! ¡La ha parado, ¿eh? ¡Ojito kawaii maravilloso! Sí, sí, sí. Ahora... ¡Una, dos, tres! ¡Vámonos ya! ¡Y... ¡Vamos! 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 ¡No, no, 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 no! No, nada, pero que bien. Dime, es complicado, ¿eh? Es complicado, pero yo estoy seguro que le voy a... Podéis ponerlo como se va a ganar a vosotros, ¿eh? Sí, sí. Este lo voy a poner aquí y este lo voy a poner aquí. Voy a colocar el baloncito. Vamos a ver. Que si no, no lo tienes. y con su soporte preparados listos ya pero tengo este que es el Tiger Star Mutante bueno, ¿por cuál empiezas? por este voy a empezar por este ¿quién meterá el primer gol? vamos a ver, tengo que buscar así venga yo por aquí 3, 2, 1 vamos cochecito ya ui, ha subido mucho ha saltado 3, 2, 1, vamos ya vamos, vamos, vamos casi casi si no metes ninguno ahora quitáis los defensas porque es un poco más fácil vale, vale, vale porque si no es que es muy difícil ¿tú crees? vamos ¿tú crees? ahora te la voy a demostrar aquí mi portero feroz este no va a dejar pasar ningún balón y este le voy a poner yo como por aquí venga vale, y yo la pelota al estar de esa manera voy a hacer una estrategia espérate, tengo que ver si este voy a poner aquí sí, sí, sí vale, vamos a ponerla aquí no 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 yo le voy a ponerla con la cara del panda va mirando yo he metido un gol antes así ¿segur? así ah, igual sí este es el tipo, eh ese va a ser bueno a ver, vamos a poner esto por aquí y se supone que ahora voy a meter un gol por la física voy a meter sí, ¿no? a ver cuando quieras uno, dos y tres nada, nada yo creo que tienes que quitar los descensos, eh cuando quieras a ver, vamos a ver vamos a ver por donde va aquí ese va muy bien este coche, eh sí, pues vamos a darle a ver uno uno dos y tres golazo 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 un formato un baile a ver un baile un baile el último anda qué sencillito tres dos uno adelante vamos 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Undo! ¡Suscríbete! 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 ¡Soblante! ¡Qué bueno ha sido, eh! ¡Qué bueno! ¡Vamos! ¡Qué bueno! Bueno, ¿y qué has preparado aquí? Aquí como siempre para finalizar tenemos nuestras locuras Así que, bueno, cuando tiramos esto finalizaremos el vídeo Así que, bueno, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal, darle like Y... Y nada más, ¿no? Y que se pase por Instagram Ah sí, por Instagram y por Facebook Que subimos de vez en cuando cosas Así que vamos a finalizar el vídeo con... Aquí está muy grande Pero, uno... Cuando quieras... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!